El alcalde de Pasto, Harold Guerrero López, sancionó el acuerdo 004 del 14 de abril de 2015, por el cual se aprueba el Plan de Ordenamiento Territorial POT Pasto Territorio Consentido 2015-2027. Con el POT estaríamos haciendo en este momento ya con esta firma un llamado a las curadurías para que respeten y acaten este nuevo procedimiento. Estaré solicitándolo hoy no solamente al señor Contralor, a Personería y a Procuraduría para que hagamos un balance en todas las curadurías y no tengamos las sorpresas que normalmente se dan en este cambio de trámite. Pero especialmente hoy tener esa herramienta que le permite al Plan de Ordenamiento Territorial trabajar en el tema de riesgo, proteger nuestras cuencas, pero especialmente en el tema de la seguridad alimentaria para nuestro municipio. A partir de unos días ya quedará el documento final en la página de la Alcaldía, lo podrán encontrar ahí para que lo estudien. Yo pienso que ha sido falta de conocimiento y lógicamente en ese sector los intereses de unos han primado más en favor de ellos, pero nosotros lo que hemos buscado es que prime más la concertación hacia toda la comunidad, que se beneficie toda la comunidad y que podamos protegerla como lo hemos hecho. El POT tiene entre sus propuestas el incremento del espacio público que busca llegar a siete metros cuadrados por habitante, la gestión del riesgo como un tema transversal que hará que el territorio se habite inteligentemente sin riesgos para la vida humana, la recuperación y protección del medio ambiente, unidades de planificación rural para organizar el territorio rural, entre otras, son algunas de las decisiones tomadas en este acuerdo. Pueden estar tranquilos de tener una norma que interpreta realmente el tema de amenaza y riesgo y tiene un camino para encontrar soluciones en el corto y mediano plazo, de tal manera que eso es lo que ofrece esta nueva norma. Es una concepción realista en la cual ya no tenemos una lectura de un solo centro, como hemos conocido, sino una ciudad policéntrica y eso genera una apertura de la organización de su ciudad en la parte urbana. Eso quiere decir que hay centralidades importantes a las cuales hay que acercarle eficientemente los servicios. Si hacemos eso, de esa manera la ciudad gana en eficiencia y al ganar en eficiencia gana en la organización. El territorio se hace menos costoso a la prestación del servicio y pues con más eficiencia, de tal manera que esa nueva lectura nos lleva a nosotros a unos desafíos diferentes a los que anteriormente planteaba en el año 2000 la organización del territorio. Si queda la claridad suficiente de que los respaldos probatorios, los conceptos allegados, las solicitudes de información que se pidieron a la administración para aclarar dudas frente a algunas inquietudes que obviamente podrían abrir algún espacio para una posible demanda, quedaron desvanecidos precisamente por la documentación que en este momento acompaña al plan de ordenamiento territorial. Con este documento la administración deja a las futuras generaciones una hoja de ruta que mejorará las condiciones de vida de los habitantes mediante valores como la equidad, habitabilidad, sostenibilidad y competitividad. Gracias. 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 Gracias.